En Siria se vive ya una crisis humanitaria, aumenta ahora la tensión y se suma además la posibilidad de una invasión o una intervención de las Naciones Unidas o de algunos países occidentales. No hubo acuerdo en Naciones Unidas y por eso Estados Unidos frenó una intervención armada en Siria, aunque el presidente Barack Obama no la descartó por completo. La presidencia argentina además emitió un comunicado, lo que hace por supuesto Argentina en este momento es ejercer la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por eso hizo pública su posición mediante un comunicado de la Cancillería rechazando cualquier posibilidad de intervención militar extranjera en Siria. En el caso sirio el gobierno argentino propone el embargo de armas, una intervención humanitaria, una reunión de emergencia de la Asamblea General o la acción en el terreno del conflicto de los cancilleres, miembros del Consejo de Seguridad.